Esto se llama Roblox. Yo tengo tío Roberto, una amiga. ¿Dónde está tu tío Roberto? Aquí. ¿Él es? Es un monito. ¿Y qué me estás diciendo? ¿Que tú quieres que yo tenga... Amigos. ¿En Roblox? Sí, solo jueguen juntos. Mis traves. Pues cada Roblox, solo puedes tener amigos, mira. Roblox. Me voy a metir el tallero. Te he pedido. ¿Cómo? Te he pedido. Cochino. Nada más, porque... Puedo, puedo... Puedo hacer mi mano. ¿Ya está? Ya me dio sueño. Ya van a ser la una y media de la mañana, papá. Ya tienes que dormir, ¿ok? Yo quiero estar contigo. ¿Quieres estar conmigo? Sí. Juan está afuera viendo una película. ¿Pueden creerlo? Sí. Está viendo La Casa de Papel. Yo le digo, ¿cuántos capítulos te faltan? ¿Tres? ¿Cuánto va a demorar esos tres capítulos? Dos horas. Y ya van a ser una y media de la mañana. Bueno, voy a esperar un ratito más y ya se tiene que ir a dormir, Santiago, a su camita. ¿Verdad, papá? ¿Qué? Llámale al baby. ¿Qué está llamando? Llámale al baby, mamá. Baby, ven. Ven, toma. Sube. No. Baby, no salgas, ¿ah? Ah, mi pelo. Buenos días, amistades. Así amanezco hoy día con la bulla de arriba que están construyendo y miren todo lo que ha caído acá. Todo esto estoy barriendo ahorita, pero ahorita, ahorita es lo que me ha levantado porque por este huequito de acá. ¿Cómo se ve la parte de arriba? No, me quiero ríjame, me va a caer en la cara. Ahí está, a ver. Está construyendo, ustedes ya saben, y ha caído todo esto. Y tengo que barrer rápido porque si no mi chiquito se va a enfermar. Porque él come todo. Todo come él. Él agarra, come eso. Ya la vez pasada también comió un, tenía en la cama un poco de ladrillo ahí. Y empezó a vomitar o vomitar y no, pues esto lo, esto es lo que le hace daño a él. Agárralo fuerte, papi, ah. Voy a barrer, voy a recoger esto, amistades, y ya de ahí me voy a la cocina. La fuerza me ha levantado esto. Buenos días, amistades. Creo que ya las había saludado, pero nuevamente las saludo. Hoy voy a hacer su lentejita. Ya las había estado remojando ya hace dos días, la verdad, para ser sincera. Acá está, a ver. Yo creo que estas lentejas se van a cocinar rapidísimo porque han estado dos días remojando. Ok. Vamos a sacar la cebolla, voy a dejar todo picadito acá para, para hacer el paso a paso. ¿Estás lavando ropa? ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah. ¡Suscríbete al canal! Ok, amistades, empezamos con el aceite que ya eché, ahora vamos a echar la cebollita, una cucharadita de ajo, de pimienta, domino, el gallinomato se lo voy a echar un poco. ¿Saben qué es lo que les quiero echar? Este de aquí, miren, caldo, ¿qué dice acá? Caldo sabor tosino. Este lo voy a echar, para que le den su gustito. Mientras tanto, vamos a dejar que fríe bien la cebolla. Así vamos a estar, amistades, hasta que se termine el departamento de arriba. Estamos atareados, la bulla, desde las 7 de la mañana hasta ¡pum, pum, pum! Pero está bien, está bien. No es queja, solo que les cuento, nada más les cuento. Bueno, amistades, estoy esperando a que esté la cebollita para echar las lentejas. Y ya ustedes van a ver cómo hago yo mi... No tengo queso, sino le echaría quesito fresco, pero bueno, está bien. Está el cabano, sí. Así que, compensa. ¿Qué les iba a decir, amistades? Mientras más se acerca el día en que terminen el departamento de arriba. Dependiendo de que terminen el departamento de arriba, amor, del todo. Está más cerca el día en que nos vayamos acá, ¿no? Bueno, a la de Dios. Veremos dónde vamos. Bueno. Ahora sí le voy a echar su sal. Yo le echo bastante agua porque sé que se va a consumir. Ya conozco, ya mi lenteja se consume. Y le vamos a echar su salsita, nada más. Yo creo que ya le voy a echar esto de aquí para que le vaya soltando un gustito ahí. Ya está. Vamos a ver su capita, ¿dónde está? ¿Dónde está Sara? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!